Hola a todos, mi nombre es Ruggero y soy guía turístico. Bienvenidos a este viaje en el tiempo. Bienvenidos a la antigua Roma. Los idus de marzo tienen una reputación histórica. Este día, el 15 de marzo, tiene un significado arraigado en la historia romana, imbuido de profecía, fatalidad e ironía dramática. Los romanos seguían un complicado calendario lunar. Los idus, normalmente el día 15, eran tradicionalmente una fecha límite para saldar deudas. En sí misma, fue una cita mundana. Pero un acontecimiento concreto ocurrido en el año 44 a.C. transformó su percepción para siempre. Julio César, el dictador de Roma, fue asesinado en los idus de marzo. Cayo Julio César, un líder incomparable, encontró su fin en el corazón de la ciudad que comandaba. Por lo tanto, este día se convirtió en sinónimo de su fallecimiento. En un movimiento sin precedentes, Julio César avanza hacia Roma, desafiando al senado romano. Su ejército ocupa un lugar preponderante junto al río Rubicón. César rompe el silencio pronunciando la famosa frase, Alea Yacta Est. La suerte está echada. Entra al agua, marcando el comienzo de la guerra. El río actúa como una frontera, una línea metafórica que César no debería cruzar. Pero él se tambalea al borde del abismo, contemplando lo impensable. Su decisión tiene un gran significado, una declaración de guerra civil contra el Senado. La tensión se intensifica mientras el ejército espera su mando. Su cruce del Rubicón sigue siendo un símbolo de compromiso irrevocable. Un punto sin retorno. El asesinato de César no fue un acto aleatorio. Fue una conspiración bien planeada, urdida por un grupo de senadores que temían su creciente poder. El asesinato fue una maniobra política cuyo objetivo era restaurar la República Romana. El evento está famosamente dramatizado en la obra de Shakespeare Julio César. Un adivino advierte a César que «tenga cuidado con los idus de marzo». Esta siniestra profecía añade una capa de suspenso sobrenatural al incidente histórico. César desestimó la advertencia del adivino, reflejando su arrogancia y naturaleza segura de sí mismo. Se creía invencible, inmune a los peligros de la mortalidad. Su arrogancia fue su perdición, llevándolo directamente a las manos de sus asesinos. A pesar de la clara advertencia del adivino, César entró en el Senado que ya tenía todos los poderes en sus manos. Ya era pontífice máximo desde el 63 a.C. y en el 44 a.C. fue elegido dictador vitalicio, ostentando también el título de imperator, es decir, el máximo líder del ejército romano, con la autoridad para expulsar del Senado a los miembros considerados indignos. Con esta supremacía inició reformas políticas, como elevar a 900 el número de senadores, incluyendo oficiales de su ejército. También modificó profundamente las instituciones provinciales, fundando nuevas colonias, integrando las provincias en el Estado romano y trasladando la recaudación de impuestos de los contratistas privados a las propias comunidades, administradas por un magistrado local, gobernador. El 15 de marzo del 44 a.C., idus de marzo, un grupo de 23 senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, esperaron a César en el Senado, temporalmente trasladado a la curia de Pompeyo, su antiguo aliado convertido en gran rival, y lo asesinaron con 23 puñaladas. Su muerte marcó el fin de la República Romana. El asesinato desató una serie de guerras civiles que llevaron al surgimiento del Imperio Romano. Entonces, irónicamente, la intención de los conspiradores de salvar la República resultó en su disolución. Los idus de marzo, por tanto, marcaron un punto de inflexión en la historia romana. La muerte de César en los idus de marzo también marcó el ascenso de un nuevo líder, Octavio. Fue el heredero adoptivo de César, que más tarde se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. Su reinado marcó el comienzo de la era del Imperio Romano. Gracias por su atención. Si te gustó este video, puedes dejar un comentario, suscribirte al canal y activar la campana para mantenerte actualizado. ¡Hasta la próxima!